Muy buenas noches, muchas gracias por volvernos a sintonizar antes de dormir para un poco de sexo con Roberta. Este espacio donde podemos coincidir, donde podemos platicar acerca de todas esas dudas, todas esas preguntas que tú tienes respecto a la sexualidad. Y que por supuesto siempre es un placer dedicar todo este espacio, ser cómplices, aprender juntos y responder todas tus preguntas que amablemente siempre nos haces llegar. Recuerda que tenemos nuestro correo electrónico pregunta arroba robertamedina.com. También búscanos en Facebook en esta página sexo con Roberta. Claro, también en nuestro canal en YouTube. Puedes encontrarnos youtube.com diagonal Roberta Medina. Todos estos son espacios disponibles para ti para poder estar en comunicación y por supuesto poder saber todo aquello que te interesa platicar, que quieres que abordemos en este programa. Porque recuerda que esto está hecho para ti, para poder juntos aprender a vivir del placer. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer poder volver a coincidir en este espacio una vez más, por una noche más. Y hoy en particular, la verdad es que estoy totalmente complacida y justo en este momento, mientras daba a ti la bienvenida de estar en este espacio, estoy pensando que es doble mi motivo de alegría. Porque hoy voy a compartir y tengo un súper invitado de lujo aquí en el estudio. Y fíjate que hace algunos años fue precisamente con él y con otra chica que ya también ha estado acompañándonos aquí en Sexo con Roberta, con quien inicié oficialmente los segmentos de comunicación de este espacio. Y bueno, qué padre poder volver a coincidir en este momento y ahora recibirlo aquí en el estudio. Para mí, una persona muy, muy importante durante mucho tiempo, es un súper consejero en este tema. Bueno, por supuesto que tiene mucha experiencia. Él es alguien que seguramente te ha acompañado muchas mañanas madrugadas en, bueno, no sé, ¿no? En tu cama seguramente. Digo, yo creo que has estado en la cama de muchísimas mujeres, hombres también. Y bueno, por supuesto, en el carro y en algunos otros lugares, hoy lo tenemos aquí también para acompañarte. Y bueno, es familia para la mayor parte de Tijuana, no sé, creo que poco puedo decir de todas las cosas y momentos y lugares en los cuales has estado a lo largo de cada uno de los ciudadanos de aquí de Tijuana. Yo creo que eres una de las personas más queridas en la ciudad. Y bueno, él es Jessy Vázquez, locutor, productor, súper, o sea, es la creatividad encarnada. Para mí es un placer volver a coincidir hoy contigo, Jessy, muchos años después. No, hombre, caray, Roberta. Oye, con la presentación dije yo, pues, ¿quién me entrara al estudio? ¿Quién es el invitado? Que no me avisaron, ¿verdad? Oye, Roberta, no, hombre, muchas gracias. Ahorita que acabas de mencionar que es verdad, me tocó con Roberta grabar tus primeros demos. Así es. Cuando estabas en las cuestiones de que querías hacer radio, querías hacer televisión. Los primeros cinco minutos, ¿te acuerdas? Sí, los primeros cinco minutos. Que tardamos como cinco horas. Despertando a la pasión. ¿Te acuerdas de los despertando a la pasión? Sí, aquellos años ya como en el 7, en el 2007. Y bueno, ahora poder volver a coincidir. Qué padre, Jessy, qué padre que estés aquí con nosotros. Hombre, al contrario. Nada más quiero hacer una aclaración. Para las personas que de repente no me ubican, trabajo en una estación de radio. Es por eso que Roberta dice que he estado con algunos hombres en la cama. Pues porque se levantan y sintonizan la radio. No vaya usted a pensar otra cosa, ¿verdad? No, no, pero me encanta la necesidad de aclararlo. Lo de las mujeres no hay problema. Sí, ya, ya me doy cuenta. Mi esposo me tiene confianza. Pues quién sabe. Uno nunca sabe. ¿Ya pasaste los 41 años, Jessy? ¿Todavía no? Mira, yo tengo experiencia de 65. Me veo, juzgue usted, pero la gente me dice que me veo como de 45. Pero tengo 34. Bueno, vamos a esperar a que pasen los 41. Un mítico 41 años, ¿no? A ver si después no gustas por probar otras alternativas en tu vida. Ay, caray. ¿No? Ya ves que dicen. Sí, sí pasa algo a los 41. No, claro que no. Es una situación que, bueno, aprovechemos para platicarles un poquito. Porque seguro esto lo han escuchado varias veces. Esto tiene que ver con, así, muchísimos años. En los tiempos, híjole, la verdad, malamente no me acuerdo ahorita de cuál era el presidente de la República. Entonces, hacen como una redada en un lugar y se encuentran a hombres que estaban teniendo una fiesta homosexual, ¿no? Entre ellos estaba el, creo que era el sobrino o el yerno del presidente de la República. Y entonces, cuando los detienen a todos, eran 40, pero siempre dijeron que había 41 en la fiesta. Y este, el número 41, era esta persona que por influencia lo habían sacado, ¿no? Entonces, lo borran, la historia lo borran. Entonces, siempre era así como, ah, tú eres el 41, ¿no? Insinuando que eran 41 homosexuales, ¿sabes? Entonces, de ahí se quedó que el 41. O hubo otras personas que dicen que era el número de la calle, del antro. Pero, bueno, esa es como una historia. Y desde ahí... Es como que muchos mitos, ¿no? Ándale, ándale. Desde ahí se dice que a los 41. Pero no, yo creo que finalmente siempre tenemos la posibilidad de explorar, tener prácticas eróticas con personas de nuestro mismo sexo. Lo que no significa que nos haga homosexuales. Digo, hay heteroflexibles, ¿no? Que de repente pueden disfrutar de eso. ¿Heteroflexibles? ¿No conocí ese concepto? ¿Qué es un heteroflexible? Que de repente tiene una relación ocasional con alguien de su mismo sexo, pero no se puede considerar... Homosexual. Homosexual. Así es, así es. Ándale. Es que esa parte es importante, fíjate. Eso es solamente una práctica, ¿no? O sea, lo que tú haces no te define en tu orientación. O sea, tú puedes tener prácticas con personas de tu mismo sexo por gusto, por conveniencia, por curiosidad, por participar en un trío. Y eso no significa que seas homosexual. Ser homosexual es cuando tú decides establecer una relación con una persona y que te enamoras de esa persona. O sea, es aquella vinculación afectiva que surge de quiero estar con esta persona, de tengo planes a futuro. Si me explico, es como establecer la relación. Si no, queda en una práctica erótica que, bueno, eso no te define, ¿no? Y tampoco te define a ti, aparte de haber estado en tantas camas y, bueno, también en los baños has estado. Y decir, pero bueno, finalmente hoy estás aquí en el estudio. ¿Y qué te parece si platicamos de otras personas que también han estado en la cama con otros tantos desde la fantasía? Porque sabes tú que, bueno, las figuras públicas, incluyéndote, y las figuras artísticas, por supuesto que frecuentemente forman parte de la fantasía sexual de las personas. Ah, claro, claro. Y más los que son galanazos o las chicas guapas, ¿no? Así es. Las catalogadas como sexys. Fíjate que eso es una parte interesante porque cuántas veces no encontramos que las personas se encuentran como sexy cosas diferentes y no solamente es como una forma, una postura o, no sé, un corte de cabello. Muchas veces tiene que ver con la actitud y eso es lo que nos hace que de repente podamos llegar a tener incluso fantasías sexuales con alguien. Sí, de acuerdo. Y en ese sentido, hoy vamos a platicar acerca de qué dicen las celebridades respecto a cuáles son los tips de cómo podrían sentirse mejor en la cama. Y, bueno, ¿quién no ha pensado en Angelina Jolie? ¿Estás de acuerdo que es hermosa esa mujer? Sí, sobre todo la boquita, ¿no? Como que te pide beso cuando la ves. Así es, los ojos. Digo, yo la verdad no, siempre lo he dicho, yo no soy lesbiana, pero esa mujer me parece una hermosura de persona. Sabemos que también tiene como muchas situaciones altruistas y ella dice que su mejor consejo y su gusto en la sexualidad y algo que para ella le funciona muy bien es que dice que todas tendríamos que tener nuestro lado de chica mala y sacarlo a relucir al momento de las relaciones sexuales. ¿Tú qué opinas como hombre? Claro que es importante, pero mira, a los hombres de repente nos gusta que ante las amistades sean como que un poquito con ese toque de abnegación. Ya sabes, sí, gordo, lo que tú digas, yo lo hago y esto y aquello, ¿no? Pero a la hora de la pasión, a la hora en que la puerta de la alcoba se cierra, sí nos gusta que salga lo malo de las chicas, ¿no? O sea, sí es eso. De repente el instinto animal. O sea, ¿es cierto esto de que nos gustan, que los hombres les gustan que sean unas damas en la calle y unas putas en la cama? ¿Así se puede hablar en tu programa? Son las doce de la noche, ahorita podemos hacer lo que... Bueno, nada más no te desnudes, Jessy. Pero sí, claro, podemos hablar de eso. Pero es cierto, es cierto. Pues yo creo que es parte del machismo que se vive en nuestra comunidad latina, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, sí. Si tengo que decir sí o no, mi respuesta sería sí. Sí. Pero fíjate, a mí me pareció bien interesante porque entonces sí quieren que seamos unas putas en la cama, pero nada más con ellos y nada más en ese momento. Y entonces es como, compórtate bien. Sí, no, pues ni modo que con tus amigos también, ¿no? O sea, ¿no? Pero fíjate, es como, pórtate bien. Se modosita, ya sabes, cierra las piernitas, ¿no? O sea, no te quejes, no hables y todo. Y a la hora del sexo sí es, ah, sí, ahí sea agresiva, fuerte. Digo, ¿qué tan fácil es encontrar mujeres que puedan estar en esos dos lados de la moneda? Difícil. Sí, es muy difícil de repente, sobre todo en la cuestión de... Es que, mira, es complicado todo esto que estamos hablando porque decir que sí al querer que la mujer de repente se porte de cierta forma en cierta situación y que contigo en la intimidad sea de otra, pues ya estamos hablando de manipulación, estamos hablando de machismo. Y, ay, no puedo decir qué va conmigo, ni me gustaría generalizar. Pero por otro lado, sí es como que un gusto general. Es como que algo complicado de tratarlo, ¿no? Mira, no hables de ti, háblanos de lo que tú escuchas en los bares. ¿Qué dicen los amigos? Digo, revelanos la verdad, Yesy, o sea, nosotros queremos saber qué piensan los hombres. Yo creo que la principal queja, no voy a decir que mis amigos, sino del público en general, si no hay que empezar, se me va a saturar de inbox, ¿verdad? Voy a perder varias amistades. Yo creo que del público en general, la principal queja es que no reunimos los requisitos a la hora de las fantasías. A ver, ¿cómo? Número uno, yo creo que la flojera. Cuando ya tienes después de cinco años de matrimonio y que tu pareja te diga, no sé, que vayan a ver, así algo loco, ¿no? Loco y a lo mejor medio tonto, que a lo mejor puede llegar a ser una fantasía. Que vayan a ver la película de Batman o de Iron Man, ¿no? Y que, ay, flaco, no te gustaría que... Ay, es que Iron Man... No, ¿no te gustaría así como que te comprar el trajecito y te vistieras? O sea, lo primero que haces es una cara así como de que... O sea, con esta panza, o sea, no. No, empiezas a poner peros. Entonces, desde ahí ya matas la pasión. Entonces, el no querer cooperar con tu pareja por flojera, por vergüenza, o por, ay, que ya se acostumbre con lo que tenemos, o de repente pones a los hijos de pretexto, ¿no? Ay, si Juanito nos ve, ¿y qué va a decir, no? Entonces, creo que esa es la principal complicación. El hecho de que no quieras cooperar con tu pareja por cualquier factor para poder cumplir su fantasía. Y eso se va como que agudizando conforme pasan los años de estar con una misma persona, ¿no? Porque cuando recién conoces a alguien... Ay, sí, ay, sí, todo. No, hombre, no, hasta Rosado anda. ¿Qué te pasó, Juan? No, es que fui con mi nueva novia a la playa, ¿no? Y todo Rosado andas de cumplir todo aquello que te piden. No, pero ya cuando tienes de repente varios años de relación ya es difícil. Bueno, eso yo siempre he dicho que las abuelitas siempre tienen la razón, ¿verdad? Y eso me recuerda a aquella frase que dice que las cosas cambian al paso del tiempo, ¿no? Y que entonces una vez que accedes, la perdiste. Regresamos después de esta pausa comercial para ver qué dicen las artistas famosas de Hollywood para mantener prendida la llama de la pasión. Ya volvemos. Y bueno, ya estamos aquí de regreso platicando con Jessy. Bueno, nos decía que una de las situaciones que frecuentemente existen como queja es ya no estar tan dispuestos a cumplir esa fantasía, a aventarse, a hacer espontáneos, pero Scarlett Johansson... Ay, es que una de las... Híjole. Esa mujer. Halle Berry, Scarlett Johansson, Paulina Rubio. ¿Sabes una característica que me gusta de las famosas? No te quiero desviar del tema. ¿Es en Rubia? No, 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 no. O sea, ¿cómo? Entre más prietas, por mí mejor. De hecho, Halle Berry es una chica de color. Confieso, nunca he estado en mi vida con una chica de color. Es una de mis fantasías. Ya no la puedo cumplir porque soy casado. ¿Verdad? ¿O sí se puede? No, no, no. Se puede, pero no se debe. Oye, deberíamos de divorciarnos así como que... Temporalmente. Temporalmente. Fíjese que yo estaba pensando hoy en la mañana eso. No me haga caso. Estoy hablando de más, no me haga caso. Pero debería de haber recesos. ¿Estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. ¿Vacaciones? Mi religión no me lo permite. No, hay vacaciones. Años sabáticos. Mira, mira, yo veo varios en el estudio que están emocionados por eso. Ay, caray, bueno, no lo dudo. Pero bueno, dejemos ese tema para después. Ese podría ser un tema si nos podríamos jubilar dentro del matrimonio. Pero bueno, te comentaba, te iba a comentar... Al año. Sí, años sabáticos era genial cada tres años. A suetos. A suetos, sí. Una de las características que a mí me llama mucho la atención en las mujeres, y principalmente así como que en las superestrellas con las que tengo cierta fijación, son las piernas. Me gusta que tengan piernas de bambi. ¿Cómo crees? Flacas y de rodilla grande. ¿En serio? Paulina Rubio, yo creo que tiene para mí... Es la mujer con las piernas más sexys. ¿En serio? Sí. Tú me dirás que no tiene cintura, que está pareja. Paulina Rubio, sus piernas... Ay, no, el parado. A mí me estresa como se para cuando canta. Sí, sí, yo sé. A lo mejor como que no... A mí me gustan sus piernas. Son de bambi. Son flacas y de rodilla así ancha, de rodilla cabezona. Me gustan. Ya, hasta lo dices con... Ay, Dios mío. Bueno, entonces... ¿Qué cosa? Bueno, esta mujer que deriva tanta emoción, ella dice que algo que recomienda es tener sexo en el carro, que a ella le fascina el asiento trasero. ¿Cómo ves tú esto para mantener? Eso es muy bueno. Yo traigo todavía un morete, creo que de los 19 años, en la espalda con la palanca de los cambios. No, no se crea. No, es bueno, es bueno, nada más es peligroso, ¿no? Claro, claro, porque tienes que asegurarte que, bueno, sea un lugar que tenga cierta seguridad, ¿no? También, oye, bueno, yo creo que esta parte en general coincido en que es muy frecuente que sea atractivo tener relaciones sexuales en lugares donde pueda ser tanto divertido que te puedan cachar, como que sean pseudo públicos, que haya riesgo, pero creo que también tiene que haber respeto. Entonces, bueno, nada más asegúrate que no haya niños ahí a un lado que no se tienen que andar enterando de estas cosas. Claro. Fíjate que Heidi Klum dice que ella es una top model muy conocida por sus fiestas de disfraces y dice que también es bueno disfrazarse en la intimidad, pero ya me decías tú que a los hombres como que no les gusta mucho eso. ¿Cómo podríamos hacer que una mujer lo convenza de ponerse su trajecito de Iron Man? ¿Sabes qué? ¿Con ese? Con ese trajecito de Iron Man. Oye, es que le encanta Iron Man. Gordo, vuela, me vuela. Me vuela, 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 no, bueno, qué cosa. Híjole, ¿sabes? Supongamos, a mí que me funciona mucho en mi vida, ¿te lo imaginaste, no? Literal, los vi volando y cayéndole a la morra en la cama, ¿no? Con el uniforme que no le alcanza a cubrir todo, que le llega aquí como torerita. Ay, no, ya, para, 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 bueno. Entonces, ¿cómo lo convencemos de eso? ¿Cómo lo convencemos? No sé, a mí me funciona mucho lo de las apuestas. A ver, ¿cómo? Supongamos, puede ser en un evento deportivo, puede ser, con la reacción de alguna amistad del grupito de la pareja, a manera de apuesta. No sé, con el final de una telenovela, algo que compartan como pareja y en lo que se pueda meter una apuesta. Y entonces, si no gana, le toca ponerse el trajecito. Ajá, supongamos, va a jugar Cholos. Ajá. Y supongamos, oye, mi amor, ¿qué onda? No, pues yo le voy al equipo contrario. Ah, ¿sí? Sí, órale, pues apostamos algo. Órale, ok. Si yo gano, voy a querer que me hagas un striptease. Órale, va, flaco. Pero, ¿y si yo gano, dice la mujer? Bueno, pues creo que te vistas de algo, ¿no? De Iron Man, de Batman, de Linterna Verde, qué sé yo, ¿no? O de Minion. ¡Ay, la gente de Minion! ¡Ay, no! Eso es muy incestuoso. Vamos mejor con lo que dice Jessica Alba, que ella, fíjate, dice, es madre de dos niños, pero ella sigue creyendo que los encuentros sexuales de una noche no te convierten en una mujer fácil. Ella defiende estos encuentros que, bueno, comúnmente les llaman One Night Stand, porque dice que son una gran forma de explorar tu sensualidad y descubrir lo que te gusta. Finalmente hay que disfrutar los momentos. ¿Será cierto eso? A ver, eso no lo entendí. ¿Qué es lo que ella defiende? O sea, ella dice que tener encuentros sexuales de una sola noche, One Night Stand, o sea, sales... ¿Pero con otra persona? Sí, sí, sí. O sea, solamente una noche. Pues sales al antro y encuentras a alguien y dices tú, quiero, ¿no? Vas, conoces y todo. Entonces ella dice que esta es una forma de descubrir lo que te gusta y que, bueno, que la vida es para disfrutarse. Es interesante, es interesante. Yo creo que la mayoría de las parejas inconscientemente lo desean en cierto momento, cuando de repente entran en crisis de pareja, el hecho de querer salir y conocer a alguien y arrancarse la ropa y esto y aquello. Pero pues muchas veces el compromiso que tienes con otra persona pues evita que eso lo hagas. Yo creo que si los dos están de acuerdo... Sí, cada quien, ¿no? Como relación de pareja. Pero fíjate esta parte que me parece interesante. Tú hablas donde ya hay una relación de pareja y están en un acuerdo y esto puede formar parte de un juego que enriquezca la relación. Pero ¿qué pasa de estas veces que hay momentos en la vida en la que primordialmente es mejor o es más la costumbre que lo hagan los hombres, no siempre las mujeres? Pero creo que sí hay momentos donde ese es el tipo de vinculación que buscas de, hay una vez, no te vuelvo a ver, como algo un poco más desechable o más para satisfacer el cuerpo sin buscar la parte emocional. Pero también es importante tener presente que sí existe una necesidad emocional y que hay momentos en la vida en la que no es suficiente solo tener sexo. ¿No está cubierta? ¿No? Sí. Sí, claro, claro. Híjole, son temas bien complicados, Roberta. Es que donde entra... Vuelvo a lo mismo, ¿no? Vivimos en una comunidad de repente muy apegada a nuestra religión. Seas de la religión que sea, uno la tiene muy marcada desde nuestros padres, ¿no? Y como cultura, vivimos en una sociedad machista también donde el hombre puede hacer lo que quiera, pero la mujer no, ¿no? Hasta la llegas a ofender de una manera muy horrible, pero yo como hombre sí puedo, ¿no? Claro. Sí, la mujer es puta y los hombres son bien cabrones, pero el ser cabrón es así como... ¡Eh! ¡Bravo! Pero fíjate otra postura que dice Jennifer López, y esta me parece también, aparte de difícil, pero muy importante, sobre todo tú porque eres hombre. ¿Qué mensaje tienes en este sentido? Ella dice que los hombres deberían de por favor entender que los pezones de una mujer no son sintonizadores de radio. ¿No? O sea, ¿por qué lo hacen, Jessy? ¿Por qué de repente...? O sea, ¿por qué? Pensamos que son una parte que a ustedes les va a excitar mucho si las tocamos. Pero ¿por qué...? El problema es que no sabemos muchas veces cómo tocar a las mujeres. Ese es el punto. Y para eso, señores, hay que leer. Sí, hay libros donde explican cómo tocar a las mujeres. Y lo más importante, cuando ya tienes bastante tiempo en esa relación, preguntar, ya de plano, si no tienes la capacidad de percibir qué es lo que le gusta y no le gusta a tu pareja a la hora de tener una relación sexual, preguntarle, oye, mi amor, ¿cuál es la parte que más te gusta que te toquen? A lo mejor llevas ya dos, tres años de relación y te enteras que su parte erógena es la nuca, ¿no? Que le rasques la nuca. O que le digas cosas sucias. No tanto como te muevas ni lo que dures, sino que a lo mejor dures tres minutos, lo que dure una pausa comercial, pero que le digas cosas bien sucias al oído, ¿no? O que le hagas voces como de niño, ¿no? Ay, qué rico, qué rico, qué rico. No creo que eso sea. Puede ser. O que le reguetones al oído. Algo así. No, sí, no, no. O que le des un masajito antes de... Pero, fíjate, sería interesante si alguien nos está escuchando que sí le parezca excitante eso de los niños. Pero, fíjate, me encantó la frase que dice ella. Es que dice, no nos gusta que nos pellizquen ni que sea como si trataran de encontrar una estación de radio. Ustedes creen, Dios, le encanta, pero en realidad lo que nosotros estamos pensando es, Dios, por favor, haz que se detenga. Bueno, a ella no le gusta eso. De esa forma. De esa forma. Tú bien sabes que hay otras que les gusta sentir dolor, ardor. Y fíjate que es la parte interesante. O sea, una cosa puede ser preguntar, ¿no? Como tal. Y la otra, que me parece muy buena estrategia, es pídele que se toque, que se masturbe frente a ti. Entonces, tú también puedes estar viendo cómo es la forma en la que ella manipula su cuerpo. O la otra es, bueno, tócame o házmelo como a ti te gusta. Entonces, ya te puedes dar tu cuenta que las mujeres efectivamente en un principio necesitan, la mayoría, no todas, una estimulación un poco más suave, incluso en los pezones. Y eventualmente sí, claro, que puede ser placentero un pellizco y a lo mejor a quienes les encanta la mordida. Pero, o sea, si tú llegas y muerdes... Sí, no, no, espantas. Si ya llevabas como que de los 10.5 avanzados, ahí puedes perder todo. Así es. Puedes perder todo y te pueden decir, ¿sabes qué? Ponte los pantalones y vete aquí, ¿no? Y hablando de puntos, Cristina Aguilera dice que es algo delicioso andar desnuda por tu casa durante un día entero de la semana. ¿Cuántos puntos le das tú a esto? Ay, del 1 al 10, 10. Sí, a mí me encanta estar desnuda en la casa. A mi mujer, a mi esposa no le gusta, se le hace antihigiénico, pero a mí me encanta. A mí me encanta. De repente hasta le molesta que esté sin camisetas. Se le hace antihigiénico, pero de repente cuando ella no está en casa, yo sí en cueros en la casa a gusto. No sé, el ventilarte esas partes que nunca se ventilan o el hecho de que les dé sol. No sé, es algo rico. Rico, tu cuerpo responde de una manera mágica. El hecho, tenemos un sistema nervioso fenomenal. Tenemos un órgano que se llama piel, también fenomenal, que responde a corrientes de aire. El hecho de abrir una puerta, cuando uno trae ropa y que le pegue ese airecillo, no lo sientes. Pero cuando estás desnudo, la hora es así. Ay, ¿no? Entonces, son experiencias ricas el estar desnudo. Sí, y fíjate que yo creo que es más para los hombres, porque las mujeres todavía tenemos la oportunidad de usar vestido o falda a alguna época del año y entonces puedes darte este placer, ¿no? Se les ventila la conciencia. Claro. Pero a uno no se nos ventila el curb así como que todos los días, ¿no? No, no, tan frecuente. Entonces, fíjate que esa es una buena propuesta de ella y también es porque es como irle enseñando el menú, ¿no? Así como, mira lo que hay, ¿no? También eso puede ir enseñando o que empiece la fantasía o empiece el jugueteo. Y recuerda que esa es una parte importante. Hay que crear toda esta situación desde antes y no esperar a que en ese momento solamente suceda, ¿no? O sea, no es como cosa de momento. Pero fíjate que algo interesante es que Winnell Paltrow, ¿no? Sí. Esa es otra de las que pueda gustarte. Fíjate que ella dice que la mejor forma de evitar una discusión es practicándole sexo oral al otro. ¿Cómo ves eso? Tienes que saber hacerlo. Sí, no, porque capaz de que le muerdes y entonces ahí sí tienes doble conflicto. Sí, sale contraproducente cuando la chica que te lo está practicando no sabe hacerlo no es nada satisfactorio para uno. Porque como es una parte muy sensible, fácilmente te pueden dañar. Entonces, tú bien lo debes de saber como sexóloga que seguramente muchas mujeres te han de pedir la técnica correcta para hacerlo. Porque hay una técnica, sí la hay. Es una básica. A ver, ¿cuál es? No, no sé, no me atrevo a decirla. Dile tú, pero hay una básica. Hay cierta parte de la boca que no debe de rozar en esa parte tan sagrada de los caballeros. ¿Y te refieres a los dientes? Los dientes, sí, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué me da pena hablar de esto? Y eso que es, Jessy Vasquez, que ha hablado de cualquier cosa y ya también lo has escuchado. Y si quieres seguirlo oyendo, por supuesto, mantente en sintonía que regresamos después de esta breve pausa comercial. Ya volvemos. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!